Música Que oportuno teléfono, bueno pues hola estoy aquí hoy para enseñaros unas compritas voy directa al grano, hacía mucho que no traía un vídeo de compras de ropa algunas a lo mejor ya las habéis visto en algún vídeo de favoritos pero estaba así entremezclado con otras cosas como hoy es de ropa os voy a enseñar las últimas compras lo primero que os quiero enseñar es esto la voy a dejar un poquito esta chaqueta que se me ve más esta chaqueta color fucsia que me compré en una parada del mercado de Linode donde yo compraba antes cosas que la han traspasado pues me iba pasando de vez en cuando ya hice un vídeo hace tiempo con una seguidora que nos conocimos que compré ropa allí y os presenté a Esther a la vendedora y tal se ha jubilado, la he traspasado y voy pasándome pero no acabo de ver pero vi esta chaqueta de rebajas y este color que yo tenía ganas de un fucsia a mes además es tendencia esta primavera y bueno me hubiera gustado un poquito más corta y así porque yo antes buscaba cosas largas para tapar la barriga y todo eso pero ahora que me he adelgazado pues no quiero cosas grandes y cosas largas y todo eso como lo tape todo no, ahora quiero enseñar aunque no tenga culo quiero enseñar lo poco que tengo y ya he estado descartando cosas anchas del año pasado porque veo que han pasado ya muchos meses desde que me operé que no me engordo y había ido aprovechando ropa, pantalones aún guardo algunos pero de cosas de por arriba yo era todo así eso largo hasta debajo del culo y ancho y así y el otro día pues a la Eli le di para su madre y digo, esto le gustará ay sí, era ya perfecto no sé qué, no sé cuántos pues sale un abrigo también que visteis en mi vídeo de favoritos eso no lo he traído aquí porque ya lo he guardado porque ya empieza a ser bastante bueno y no sé si abrió o si me lo pondré pero os pondré una foto por aquí me lo compré de rebajas por 39 euros también en un puesto del Linot eso fue otra compra y ya ahora, como decía he empezado a renovar cosas más de entretiempo de primavera bueno, pues la primera es esta chaqueta y después antes de ayer fui al médico y cuando voy al médico paso por, de ahí del clínico de consultas externas que está en Rosellón, Casa Nova bajo por todo de tiendas que hay todo de tiendas de moda y además paso por el mercado y yo me voy fijando en todo piqué para mí volví a picar en el mercado de Linot y sobre todo en el mercadillo de donde es esta camiseta mirad os muestro esta camiseta es por aquí como no es seda pero es así como de no sé un nylon finito y por aquí de algodón ¿veis? es de Estradivarios y me llega por aquí me queda perfecta es una M como os decía hace no sé cuál es un vídeo favorito yo hacía muchos años que no gastaba una M con lo cual estoy muy contenta yo estos años pasados era una L y hasta una XL yo lo que hago ahora para ver si me tiene que ir bien con ella quitada me paso esto de aquí por encima para ver que si me va a ir bien me costó 8 euros no sé lo que valdría en original pero me encantó el estampado y está perfecta o sea allí tienen tantas cosas de partidas que ya han que consiguen nuevas no perdón esta 8 euros no esta 1 euro esta 1 euro porque estaba en el montón que me equivoco es que os voy a enseñar dos que me costaron 8 euros esta no es nueva ¿vale? entonces yo la lavé a ver como quedaba y mirad es que me encanta los colores me gustan y me queda perfecta además como esto es como punto pues se da un poquito de aquí y bueno pues esto 1 euro ¿vale? después otra que me costó 1 euro fue esta que estos colores también me quedan muy bien a la cara siempre me han gustado y también son tendencias y esta también 1 euro es una camiseta nada está un pelín estrecha y es larga también tiene aquí como una puntillita y os pondré una fotito por aquí que me hizo Rubén porque ahora no me la voy a poner pero me queda bien lo que pasa es que como es muy ajustada me marca un poquito la tripa con lo cual en la foto estoy un poquito así pero para ponérmela por encima de ahora de un pantalón tejano y así o aunque sea para grabar vídeos 1 euro este color a mi cara me va ideal pues eso esta sería otra de las compras del mercadillo esta chaqueta nos lo he dicho como es de tienda es buena es de lana buena no sé qué marca es no pone nada a ver esta estaba rebajada va a durar ya 27 y esta es la marca esta es talla L esta es talla L pero bueno me queda bien esta me ha estado 23 o sea pero ya bueno es nueva es de una tienda es de una boutique aunque estén allí en el mercado es una boutique a continuación dos chollos más de mercadillo que allí buscando esto lo tenían colgados en perchas porque son nuevos como decía son de de otras temporadas de partidas que cogen de tiendas y encontré esta monada esta blusa que es de Zara Zara Basic que es la talla M claro yo también cogí me la puse aquí a ver si de aquí me llegaba y también me dijo si no te vale valía ocho euros y medio me parecía que era y me la dejó por ocho porque cogí dos y ya os veréis un vídeo ahora por aquí porque por detrás es así y hace un vuelo queda buenísimo ya veréis que me la puse con tejanos como los mismos que llevo ahora pero que que oye para si tengo que ir a un día arreglada o para vestir o lo que sea es que es una monada y queda muy bonita puesta ya la habréis visto en el vídeo y esto pues bueno ocho euros no sé lo que valdría el original en Zara no tengo ni idea pero a mí me gustó y luego vi otra que me pareció tan bien hecha y también por ocho euros mirad es una blusa cortita ya digo que yo ahora voy poniéndome cosas cortitas que está súper bien hecha tiene su forro estáis viendo un color más subido de lo que es no es un rojo tan brillante vale porque las cámaras aquí tiene una cremallera invisible que yo cuando la vi tan tan bien hecha esta cremallera y digo uy yo esto no a mí no esto no me entra por la cabeza y dice chico mira a ver si lleva alguna cremallera invisible efectivamente tiene la forma aquí las pinzas para el pecho aquí unas pinzas por detrás su forrito donde está aquí queda entallada y también me hizo una foto Robert pero me la hizo muy muy estática no me hizo vídeo y bueno también me pasa lo mismo digo es que esto si tengo que ir un día a cenar o algo aunque sea así en rojo a mí es que rojo me gusta mucho también queda bonita yo antes tenía mucha manía con lo de esto que cola por aquí prefiero manga corta para ahora ya me da lo mismo ya habéis visto en la foto que por aquí me había rugado pero oye son 65 años en junio 66 mara de deus señor que voy para los 70 no me lo puedo creer y esta es una talla 44 y es de una casa que pone vestilínea 100% por leer es poliéster todo pero mirad la forma lo bien hecha que está bueno yo es que la vi digo que es que blusa más bien hecha esto lo tenían colgado con vestidos ponía todo 8 euros 95 8 euros y medio no sé y bueno me quedé estas dos cosas después bueno este ya me lo habréis visto en algún vídeo que he grabado ya con él es más de invierno y este me lo compré también en en la misma parada de la chaqueta fucsia que me gustó también es de lana y esto ya me lo estoy poniendo estos días porque hace fresco todavía aquí pasa que entra mucho sol y no se nota estoy bien así pero me lo estoy poniendo lo que pasa que ya me dijiste es que este color no me sentaba tan bien a la cara pero me da igual yo me lo pongo igual este no me acuerdo que me costó y esto lo saqué en un favoritos también pero como es de ropa de esta temporada que ya con mi nuevo peso pues os lo enseño también ¿vale? ah luego en el mercadillo pero eso fue otro día me compré esta blusa esta es anchita pero para el verano también para encima de ya sea pues eso un pantalón blanco para ir todo de blanco o tejanos o un pantalón corto que tengo con estampado ya veremos esta esta es de 3 euros había un montón de 3 euros y esta me costó 3 euros y esta es otra de mercadillo y luego esto se lo enseñé también en un vídeo de favoritos que es el pantalón que me compré y que ya he hecho algún outfit con él me parece ya pondré si encuentro por aquí una foto me va un pelín grande una vez puesto y este también es para ahora para este tiempo que no abriga mucho pero todavía abriga suficiente pues este es ideal y me lo pongo esto es del Lidl me costó 9 euros y me lo pongo que también os lo enseñe en un favorito si creo que ya me lo puse también en algún vídeo pero bueno ya digo que para enseñaros si vais a mirar mis vídeos de compras de ropa pues son los últimos que me he comprado y esta me gustó mucho esta me la puse en un en una un día con la chaqueta fucsia y una y una chaqueta negra que puse un outfit también por aquí y alguien me dijo en el facebook que me dijo ay pensaba que no llevabas nada debajo es tan clara yo también y si si llevaba esta y es un comodín estupendo aunque sea así tres manga tres cuartos para llevarla debajo de estas chaquetas la roja la esta la la fucsia hasta la negra un día ya me la puse con la chaqueta negra y esto porque esto tiene la rayita negra y también quedaba muy bien pues bueno esto sería las compras de ropa después el otro día al venir del médico entré también en Ziman pero allí no encontré sí que había cosas chulas para mí había unas como unos vestidos de punto y así pero pensé bueno cuando yo que me hace el verano ya cuando tenga que irme a menor que haría si veo lo que me llevo ya pasaré y allí compré cosas para los para los nietos y después compré también unos bodys chiquitines para porque voy a ser tía abuela por partida triple este año entonces para la primera que tiene que parir en junio le compré unos bodys chiquititos pero que encima ahora tienen han traído temporada y tienen cosas muy chulas hay una calle Casanova allí y yo cuando vengo del médico me pongo y me y entro y ya salgo con algo que empieza la primavera y tenemos que renovar el armario y el vestuario y en mi caso el otro día salieron dos cosas más el abrigo han entrado cuatro cosas pero ya veis dos a un euro o sea es que como me iba a privar yo de esto y me dijo el jueves traeré una partida grande de cosas nuevas y de cosas de de como esta que era de segunda mano pero traer una partida grande por un euro por tres euros y dices ¿te quieres pasar? por cierto el jueves es hoy ¿ahora qué pienso? y no he ido iré mañana a ver qué veo pero bueno que fue casualidad casi no le quedaba nada aquello que vas moviendo allí que cuando hay mucha cosa queda mucha cosa debajo y ahora había poca cosa en un contenedor que tienen y esto estaba debajo y hice así con el estampado digo ¡uy qué mono! espero que os haya gustado el vídeo hacía mucho que no traía nada de vídeos de compra de ropa porque no compro ropa y lo poquito que he comprado os lo he enseñado favoritos pero por si seguís nada más este tipo de vídeos pues eso no son de marcas no puedo decir compra Zara o compra Stradivarius aunque hay cosas Stradivarius y de Zara pero no puedo decir eso porque sería un clip bait muy gordo ese compra el mercadillo ay no me falta una cosa perdón tan contenta que vine yo y se me olvidaba pasé por una zapatería a buscar tenía ganas de unas zapatillas de estas así que tienen un poquito de colorines había otras con colorines más fuertes granate y así pero no lo quería tan llamativo que era muy contrastado entonces ahora tengo zapatillas planas blancas y negras y esta tiene este poquito de altura entonces las que unas que tengo negras que están muy viejas que tienen altura lo mejor para caminar ya bueno es lo que me estoy poniendo dos días para salir pero me fui a una zapatería y las que eran buenas y me iban bien valían por 89 euros digo como que no esto para mí es para cambiar para ponerme con diferentes cosas entonces en una tienda que se llama Detals que está en la esquina por si lo digo porque soy de Barcelona de Casanova con Provenza que tienen eso detalles o sea antes era más de joyas y de cosas de decoración y así y cosas curiosas y ahora ya me están poniendo ropa es todo muy barato tienen también muchos complementos dependientes o así y vi que tenía estas zapatillas me las probé me quedan perfectas altas evidentemente aquí hay un poquito de polipiel aquí también estos nylon y ya está no 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 es piel pero me las probé son muy cómodas y me costaron 35 euros pues esta es la última de mis compras que así me olvidaba pues nada muchas gracias por estar ahí muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo adiós amigas chau